Flor y Canto presenta Divina luz y enriquecenos Mira el vacío del hombre Si tú le faltas por dentro Mira el poder del pecado Cuando no envías tu aliento Riega la tierra en sequía Sana el corazón enfermo Lava las manchas Infunde calor de vida en el hielo Doma el espíritu indómito Guía al que tuerce el sendero Reparte tus siete dones Según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia Dale al esfuerzo su mérito Salva al que busca salvarse Y danos tu gozo eterno Amén ¿Qué tal maestra? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios maestra ¿Y tú? Bien, pues aquí un poco Angustiada y presionada porque Pues tuve una situación complicada Con uno de mis correos electrónicos Me lo hackearon, me quitaron la contraseña Y bueno, pues gracias a Dios Faltando poquitito Para venir a grabar Lo pude recuperar, pero la verdad es que sí De pronto como que te quedan Sí, se quedan apretados Entonces cuando pasa esto Digo, lo quiero platicar porque a todos nos puede pasar Sería como muy recomendable Hacer la oración del Espíritu Santo Que ya hicimos Pero además pedirle a Dios De manera particular Que nos conceda la paz en el Espíritu Para poder hacer oración Porque es una realidad Que si estamos angustiados Preocupados A lo mejor hasta Estresados, etcétera Preocupados La atención está en otro lado No podemos poner atención No podemos hacer oración Y bueno, pues también toca En esos momentos que a todos nos pueden pasar Por mil cosas Ponerle estas preocupaciones A los pies de Cristo Y decirle Señor Aquí te los dejo un ratito Te los encargo Yo voy a hacer oración Con las Sagradas Escrituras Y cuando terminemos Pues ahí si quieres me los regresas Y si no, pues ya te los puedes quedar Entonces bueno Pues en el nombre sea de Dios Que Dios nos conceda la paz En el Espíritu Y que sirva también para Pues para compartir esta situación Exactamente Ojalá que Dios nos ayude Nos ilumine Para poder hacer esta oración Del día de hoy Que nos toca El quinto domingo Del tiempo ordinario Y es increíble Cómo se nos va el tiempo Sí Y bueno, pues gracias a Dios Vamos caminando Como decíamos Acompañando a Jesús Sí En su vida pública En su vida cotidiana Hemos ido recorriendo así Este, pues el llamado De los apóstoles Las bienaventuranzas Y ahora vamos a El primer paso De esta lección Que es La lectura Y el día de hoy Nos toca el Evangelio de San Mateo En el capítulo 5 El versículo Bueno, los versículos Del 13 al 16 Si te fijas Es continuado Exactamente Es el que sigue De la semana pasada Y debemos recordar Que en este paso La pregunta es ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Entonces para eso Vamos a hacer la lectura Recordemos que si de pronto Tú tienes la oportunidad De hacer dos o tres veces La lectura De diferentes Biblias Pues sería Mucho, mucho mejor Nosotros en esta ocasión Haremos una lectura Y maestra Por favor Adelante Ustedes son la sal De la tierra Pero si la sal Pierde su sabor ¿Cómo podrá recobrarlo? Ya no sirve para nada Sino sólo para tirarla Y para que la pise la gente Ustedes Son la luz del mundo No se puede ocultar Una ciudad construida Sobre una montaña Tampoco se enciende Una lámpara Y se pone bajo Un cajón Sino sobre el candelero Para que alumbre Todos los que están En la casa Del mismo modo Brille la luz De ustedes Delante de los demás Para que viendo Sus buenas obras Den gloria Al Padre de ustedes Que está en los cielos Palabra de Dios Gloria a ti Señor Jesús Y vámonos ahora Al siguiente paso ¿Qué es? La meditación Y en esta meditación Debemos recordar Que la pregunta Que debemos poner atención Es que me dice A mí El texto Vamos a hacer lo propio Entonces Bueno Pues mira Haz de cuenta Que tú ya lo dijiste En el paso anterior Estamos haciendo Una lectura continuada De lo que es El discurso evangélico ¿Te acuerdas? Que también ya lo mencionamos Claro Y entonces Por ejemplo Aquí va a haber Un poquito de diferencia Entre la lectura Que hacemos nosotros Los domingos En el leccionario O en el misal De lo que ahorita Nosotros escuchamos En la primera parte Porque precisamente La Biblia No pone Lo que comienza aquí Que ya me lo alcanzó La maestra Dice En aquel tiempo Jesús dijo A sus discípulos ¿No? Nosotros en la lectura De la Biblia Entramos directo Al versículo 13 Que es Ustedes son la sal De la tierra ¿No? Claro Entonces diría Lo importante Es entender Que Lo que nos dice El misal O el leccionario Es para que Nosotros Entendamos En qué momento Vamos Diríamos nosotros De lo que está Jesús Diciendo Y no perdamos Hasta cierto punto El hilo Y se entienda Lo que vamos a escuchar Es como ponerlo En el contexto ¿No? Es decir Está hablando Jesús Entonces lo expresa Le agrega esas palabras Para que sea entendible Para que sea entendible Exactamente ¿No? Y entonces Precisamente Tomando esas Esas palabras Efectivamente Nosotros lo vimos Ya el domingo pasado Que el versículo El capítulo 5 Versículo 1 Así comienza Al ver a la multitud Jesús subió a la montaña Se sentó Y sus discípulos Se acercaron Versículo 2 Entonces comenzó A enseñarles Claro Y entonces Vuelvo a repetir Comenzó El discurso Que en Mateo Le llamamos El discurso Evangélico Y entonces Estamos Diríamos nosotros En el primer punto Del discurso Sí, sí Las bienaventuranzas Que escuchamos El domingo pasado Fue la introducción Claro En ese sentido Es como el atraer A la gente Que te quedas ahí Y hace como Que qué va a decir Sí Y entonces Ahorita Jesús Va a lanzar Diríamos nosotros Algo muy importante Para mí Que es Diríamos nosotros Está ¿Cómo lo puedo decir? Está como Muy Muy dedicado O muy Muy especialmente Precisamente A los discípulos Claro Porque si tú te fijas Es a los discípulos A los que se está dirigiendo Y es El versículo 13 Comienza con Ustedes Son la sal De la tierra El versículo 14 Ustedes Son la luz Del mundo Claro Entonces yo quiero Que veas El primer punto No es A los A toda la multitud Que está ahí A todos los que le siguen Sino A los discípulos Que en ese sentido Ya Diría yo Ya dieron un paso Adelante En la cuestión Del seguimiento De Cristo Sí, sí, sí Y digamos que Propiamente Empieza La enseñanza De Jesús A sus discípulos Exactamente Es como Ahora sí Ya los llamé Ya me pusieron Atención Entonces Entremos en materia Exactamente Y entonces Jesús Utiliza su género Favorito Que es el de las Parábolas Sí Y entonces Que dicho sea de paso Ajá Si lo ponemos en contexto De lo que actualmente Pues está de moda En la comunicación No es otra cosa más Que un storytelling Exactamente Nos va a contar historias Historias sencillas Fáciles de entender En aquel tiempo En aquel tiempo En aquel tiempo Si es necesario Situarnos en el contexto Histórico Que se está viviendo Y son historias muy sencillas Entonces Eso nos tiene que ayudar A nosotros también A entender un poquito Qué nos dice a nosotros El texto Exactamente Y entonces Si tú te fijas Diríamos nosotros Ya entrando en el asunto De las parábolas Sí Las palabras claves Son precisamente Una Es la sal ¿No? Porque se repite Varias veces Sí Y la otra Es la luz ¿No? Que se repite También varias veces Que se repite más todavía Más todavía Y precisamente esa palabra De la luz Es la que nos ayuda A irnos a la primera lectura Que pues es la que ahorita Nos está apoyando ¿Verdad? Para poder comprender mejor El texto del evangelio Sí 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 Es también tomada Del profeta Isaías Exactamente El capítulo cincuenta y ocho Los versículos del siete al diez Exactamente ¿No? Y entonces Este Ahora sí que regresamos Entonces a Isaías Así es Que nos va acompañando Exactamente ¿No? Y entonces A mí Bueno Haz de cuenta En el versículo ocho Es donde aparece El punto De la luz Dice Exacto Entonces la luz surgirá Como la aurora Y tus heridas Cicratrizarán enseguida Delante de ti Marchará la justicia Y detrás de ti Irá la gloria del Señor Entonces Lo que habría nosotros Que preguntarles Es por qué Isaías ¿Estás de cuenta? Está diciendo eso Entonces Tu luz Claro Surgirá Como la aurora La respuesta Está en el versículo siete Partir El pan con el hambriento Hospedar a los pobres Que no tienen casa Vestir a los que no tienen ropa Y no desentenderte De los que son De tu misma condición Humana Ajá Y entonces Cuando uno hace eso Lo precioso es que Entonces la luz Surge Como la aurora ¿No? Claro Y lo más bonito de eso Es que Ahora sí que Una vez más Volviendo a la Al Al texto ¿No? Bueno Por ejemplo Antes de regresar Al texto del evangelio ¿No? Dice A mí me encantó Que dice En el versículo diez Es cuando Entonces fíjate Una de las cosas Que A mí en lo personal Me llamó mucho la atención Este En esta ocasión ¿No? Ajá Es precisamente Que si tú te fijas Es lo que hay que destacar Sino que ayuda a que las cosas se conserven ¿No? Sí Pero fíjate que a mí en lo personal A mí en lo personal ¿No? Sí entiendo esa parte Sí es muy importante ¿No? Pero creo yo que también El Precisamente tiene mucho que ver Con el sentido Que nosotros le damos A las cosas ¿No? Porque es Ponerle precisamente Sabor Eso A la vida ¿No? Sabor Y entonces no Si tú te fijas No es huir de las circunstancias ¿Sí? O sea no es como decir Ay bueno es que me O sea en buena onda Tengo dolor Sufrimiento Preocupación Con lo que te acaba de pasar ¿No? Sino realmente es Que me toca En esta circunstancia Concretísima de mi momento Sí Hacer ¿No? Y como Y como afronto Las circunstancias Exactamente O sea ¿Qué le pongo? ¿Le pongo Alegría? Alegría El sazón de la alegría O sea las que somos amas de casa Lo sabemos muy bien A veces Dices Ay algo le falta Es como que no sabe tan rico Le pones tantita sal Y cambia todo ¿No? Le da todo Le da todo un significado nuevo Entonces lo que yo quiero que veas es eso Claro El discípulo Hace cuenta Tiene que ponerle Un nuevo sentido A la vida ¿No? Y entonces Lo que Una nueva actitud Una nueva actitud Exactamente Porque no es nada más En ese sentido Sufrir por sufrir Creo que luego los católicos Tenemos la fama De que nos encanta el sufrimiento Sí No somos masoquistas No nos gusta el sufrimiento ¿A quién le gusta el sufrimiento? No, no O sea Bueno, no, no Pero Si le podemos dar Le podemos dar entonces Un sentido Claro Profundo ¿No? Claro Eso es ser sal Hace cuenta Claro Porque entonces Por ejemplo En ese sentido ¿No? Darle al momento de la alegría Real y verdaderamente El momento del gozo Claro Y la alegría De poderlo disfrutar Y yo quiero que veas Que eso En ese sentido Hablando de la sal Sí, sí De lo que es ponerle sabor a la vida Eso es lo que contagia Claro Por supuesto Hace cuenta Claro Llama Porque en ese sentido ¿Qué tiene este discípulo? Esta persona Este hombre O esta mujer Que aún en el sufrimiento ¿No? Puede ver a Dios Por el control Claro Y pasaba con los primeros cristianos ¿No? Dicían ¿Cómo es posible? O sea Están a punto de comerse a los leones Y siguen cantando Y siguen alabando a Dios Exactamente Ojo San Pablo dice Todo pasa para bien De los que creemos en Dios Exactamente Entonces Efectivamente Yo creo que es la interpretación Más genial De ser sal O sea Exactamente Tomar todo Para bien Para bien Buscar el lado positivo Exactamente De las cosas Exactamente Vuelvo a decir No es que nos guste sufrir Sino que simplemente es Ni quiere decir que todo va a ser fácil Exactamente Al contrario Al contrario Al contrario Porque creo que se puede entrar con mayor conciencia Claro De lo que uno está De lo que uno le está pasando Claro Y fíjate que entonces el otro momento En ese sentido es el de la luz Claro Sí Sí Entonces Ahora sí que Volviendo por ejemplo a Isaías Tú lo dijiste muy bien ¿No? Es el asunto de Las obras de misericordia ¿No? Ajá Y las quiero resumir en ese sentido Cuidando al prójimo Claro Entonces se hace cuenta que lo que uno permite Es precisamente Que la luz brille Ajá Porque Fíjate que por ejemplo Tú y yo que nos dedicamos a la pastoral Sí ¿No? Alguna vez Bueno Es verdad que Cuando uno está pensando En cómo explicar lo que es la pastoral ¿No? Sí Hay una definición que se me escapa el autor Como Que le dice Pero el objetivo De la pastoral Es hacer presente En el aquí y en el ahora Sí El reino de Dios Claro Hacer presente a Dios Entonces realmente Cuando uno le tiende la mano Al hermano No es la gloria de uno personal Exacto Sino el asunto es La gloria de Dios ¿No? Sí Y eso Eso es verdaderamente ser La luz del mundo Claro Sí, sí, sí De hecho te voy a poner un ejemplo A mí Un santo sacerdote obispo Me ponía el ejemplo Del sol y de la luna El sol brilla por sí mismo Y la luna Es el reflejo de la luz del sol Exactamente Pero no por ser reflejo No quiere decir que no ilumine En la oscuridad ilumina Entonces Que nosotros tengamos la capacidad De ser la luna Exactamente Que refleje la luz del sol Estoy yo de acuerdo Pero esa luz Ajá En la oscuridad En el campo Muchas veces ilumina todo Y cuando hay luna Y puedes ver con una claridad Exacto Preciosa Entonces eso nos implica Ser instrumentos de Dios Y prestarse a que por medio de nosotros Y no por nuestra gracia Sino simplemente como Como meros instrumentos Pueda brillar Dios Y se le pueda dar gloria a Él Por nuestro medio Y por lo que nosotros podamos ir Iluminando a los demás Exacto Y yo quiero que veas Que entonces eso A mi gusto Le da realmente Otro sentido al discipulado Totalmente Porque no es O sea lo que yo quiero que veas Es que el discípulo Busca Que el que brille sea el maestro Por supuesto Y busca Tener el lugar Que Dios quiere que tenga No el que más convenga No el que tenga mayor importancia Exactamente No el que reciba más loba Sino En el que pueda servir Mejor ¿Para qué? Claro Para que Para que Dios brille Para que Dios brille Y para que se pueda ver la acción de Dios En la pequeñez de nosotros Y aparte es eso O sea eso es lo que es fantástico Porque a más A menos Protagonismo tengamos nosotros Claro La luz de Dios es más fuerte Claro Y eso es lo que va a decir San Pablo Y es exactamente Justo Ya iba ¿no? Mientras yo disminuya Que Cristo crezca Exactamente Y vámonos ahora Al siguiente paso Que es La oración Y bueno como siempre Tomamos como referencia El Salmo Que en esta ocasión Es el Salmo 111 Y que dice así El justo brilla Como una luz en las tinieblas El justo brilla Como una luz en las tinieblas Quien es justo, clemente y compasivo Con una luz en las tinieblas Brilla Quienes compadecidos Prestan y llevan su negocio Honradamente Jamás se desviarán El justo no vacilará Vivirá su recuerdo para siempre No temerá malas noticias Porque el Señor vive Porque en el Señor vive confiadamente Firme está Y sin temor su corazón Al pobre da limosna Obra siempre conforme a la justicia Su frente se alzará Llena de gloria El justo brilla Como una luz en las tinieblas En esta ocasión Le quiero pedir al Señor Y le pido con la Con lo que en este momento Resonó más en mi corazón Que fue la palabra luz Le pido a Dios Que me ayude a hacer Una luz Pero que esa luz sea Para que Él brille Que todas las personas Que se acercan A mí Puedan ver en mí La luz del rostro de Dios Amén Amén Gracias Señor Jesús Por estar tan cerca de mí Por permitirme sentirte Y te pido Que me hagas un instrumento Dócil En tus manos Para que si es tu voluntad Sirva de luz Y te pueda yo Reflejar En todo momento Para que los hermanos Que pones en mi camino Y que pones en mi corazón Te puedan ver con claridad Señor Hazme como la luna Amén Amén Y vámonos ahora Al siguiente paso Que es La contemplación Y en esta contemplación Pues vamos a ver Qué nos interpela Cuál es el capítulo Digo el versículo O versículos Que más resonan En nuestro corazón Y para eso Pues siempre tenemos La ayuda De la segunda lectura Que en esta ocasión Está tomada De la primera de Corintios Capítulo 2 De los versículos 1 al 5 Exactamente Bueno entonces Bueno nada más Es como Esta parte De la carta De los Corintios Yo quiero que veas Que precisamente Pablo Está Ejemplificando Sí Lo que hemos estado Platicando De ser sal Y de ser luz Sí Nada más hacer un comentario En esta Biblia Que es la vía Dice El título De esta perícopa Dice Decidí no ser Más que Jesucristo Y esto es importante Porque entonces Efectivamente San Pablo Como que va Ubicando Lo que nos toca Pero también acota Hasta donde nos toca Sí Porque entonces Bueno a mí En el sentido De lo que De lo que hemos estado Platicando Fíjate como dice El versículo 3 Dice Creo que es un buen Ejemplo Porque En lo personal Siempre uno Cree que Pablo Es como muy sangrón Muy presuntuoso Muy presumido Porque Hay cartas Donde él dice Yo soy apóstol Y más que esos Casi casi Y entonces Entonces tiende A caer gordo O sea es como Muy así como Que dicen Ay cálmate Pero uno Cuando ya uno Puede leer sus textos Ya diría yo De manera correcta Detenida Uno se da cuenta Que no O sea Pablo Tiene como muy puesto Muy puesta La camiseta En buen plan Sí Y sabe muy bien Su lugar Exactamente Sabe muy bien Su lugar ¿Sabes algo Que me llama la atención Es que Como es converso Sí Él Tiene la necesidad Tiene el fuego De compartir ¿No? Y de decir Yo era Lo peor de lo peor Pero Cristo me hizo Y entonces Tiene ese fuego De compartir Por eso es el apóstol ¿No? O sea por eso es Y va a tantos lugares A veces por eso Cae en esas exageraciones De Pues de utilizar palabras Así como muy presuntuosas Pero por otro lado A mí me llama la atención Que aquí Lo dice clarísimo Decidí ¿No? O sea dice En el capítulo 2 Digo en el versículo 2 Dice Al contrario Me propuse Entre ustedes No saber más Que Jesucristo O sea Eso lo tiene Él muy claro Y a mí lo que me encanta Es eso Y este Crucificado ¿No? Porque es como No nada más así Exactamente No porque en ese sentido Es como la El gran En el momento en que está En esa carta está Es como O sea en el sentido De que en el momento De Pablo Precisamente Proclamar Un dios muerto En una cruz Claro Es como Está operado Del cerebro Por supuesto Porque además El que moría en la cruz Era De lo peor Entonces Pablo Si tú te fijas Creo yo que él Con la capacidad Que tiene Que tenía Pudo muy bien Manipular el asunto En el sentido De hacerlo más Más digerible Claro O más Más bonito Más dulce Menos sufrimiento ¿No? O sea casi casi No pasó nada Sí Y no O sea precisamente Diría yo Ese es el orgullo ¿No? De él como discípulo De decir Así es Así es No hay de otra Y entonces por eso Es fantástico verlo Como él A la hora de estar Realmente predicando Y hablando de Dios Se hace realmente menos De hecho justo es Precisamente Se sabe instrumento Ajá Y como tal Simplemente Se presenta Como lo que es Y lo bonito que es Es que como Como que Haz de cuenta Se abandona Totalmente O sea porque así Lo padre Es que Pablo Se puede O sea puede poner Su talento Porque su talento O sea en el sentido Un carisma Claro Y entonces Lo sabe Lo sabe Manejar muy bien Y lo sabe poner real Y verdaderamente Al servicio Del reino Claro Y llega a decir Ya no soy yo Quien vive Si no es Cristo Quien vive en mí Entonces creo yo Que Pablo Precisamente por eso Es Pablo O sea porque Si tú te fijas Realmente se convirtió En una En una verdadera sal Claro Y en una verdadera Una gran luz Una gran luz Y por ejemplo Eso O sea Es impactante Claro Como él va Cuando ya comienza A escribir sus cartas Que se llaman De la cautividad En ese sentido Cómo se va Él acercando A la muerte Y no O sea Hay una parte Donde dice Estoy llegando A la meta Claro Y estoy listo Así como diciendo Ya Oye Me encanta Y sí me encanta Y me encanta también Que por ejemplo Benedicto dice Que en paz es cancel Hizo lo mismo A mí me impresionó Cuando dijo Estoy ya A punto de El juez Está a punto De llamarme A su presencia Pero estoy tranquilo Eso pasa Cuando El instrumento Se sabe Abandonado En la voluntad De Dios Y entonces No tiene miedo De que El señor Lo llame A su presencia Porque aparte Fíjate Por ejemplo En ese sentido Volviendo A Isaías A Isaías Fíjate En el versículo 9 Dice Está padrísimo Porque dice Entonces Clamarás Al señor Y él te responderá Pedirás ayuda Y te dirá Aquí estoy Claro Entonces creo que Eso Eso Es el asunto De ser discípulos Y fíjate Estaba yo En ese sentido Como haciendo También el ejercicio De ir Vinculando Todo lo que hemos estado Leyendo En este tiempo ordinario Entonces si tú te acuerdas Las primeras semanas Ves que les dicen Los haré pescadores De hombres Claro Y entonces El asunto Es que Para ser pescador De hombres Hay que ser Luz y sal Claro Y hay que dejarlo todo Y hay que dejarlo todo Y hay que abandonarse Sí Y ojo A la voluntad Sí totalmente Y yo creo que hay que tener Una pureza de intención Además De querer que brille él Y no nosotros Porque yo creo que ahí viene El meollo del asunto Exactamente No buscar que la luz sea propia Sino que sea Él en nosotros A través de nosotros Y en ese sentido Yo en el evangelio Me interpela muchísimo ¿No? El 16 Ay amiga El 16 Coincidimos una vez más Del mismo modo Brille la luz de ustedes Delante de los demás Para que viendo sus buenas obras Den gloria al Padre De ustedes Que estén los cielos Exactamente Yo me quedo con esto O sea Yo me quedo con esto Porque efectivamente La palabra luz Me brinca muchísimo Y yo la acoto En esta Ser luz Como la luna No querer ser luz Como el sol Sí Bueno a mí también Me llamó mucho Porque hace cuenta Precisamente esto Eso La primera parte del versículo Es la que me golpeó Bonito ¿No? Porque dice Del mismo modo Brille la luz De ustedes Delante de los demás Claro Entonces es también Como poder Saber Qué talentos tenemos Obviamente Para poderlos Poner al servicio Sí Y entonces Permitir Que la luz de uno Brille Y eso haga Siempre referencia A Dios Sí Y que además Les alumbre Les ilumine A los demás Exactamente Para que entonces Ellos también Puedan ver Sus propios talentos Exactamente Y entonces Den gloria Adiós Y esto Nos tiene que llevar A una acción Bien concreta Maestra ¿Cuál va a ser Tu acción De esta semana? Pues fíjate Que me quiero Así tal cual O sea Mi corazón arde Y por eso Voy a pulir Mi talento O sea Que sí Realmente Creo yo que O sea Dios ha sido Muy generoso Conmigo Sí Como para que Luego yo No quiera Hacerlo brillar En buena onda Y sin Dejo de soberbia Ni nada Sino que simplemente Es para que Pues para que el mundo Vea Lo maravilloso Que ha sido conmigo Entonces por eso Sí Me toca pulir Mi talento Gloria a Dios Amén Sí 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 Y es de aquí Para el real Porque Pues sí Esta semana Y lo vas a tener Que revisar La que sigue Y la que sigue Pero esta semana Comenzarás Sí Exactamente Maravilloso Benditos Y a Dios Pues yo Esta semana De manera particular Voy a Hacer un momento De oración Voy a hacer una lista De los talentos Que Dios me ha dado Y voy a revisar Qué tanto Los he Puesto al servicio Del Señor Los he escondido Por temor O Los he Contaminado Con mis Digamos Con mis Impurezas De intención O La vanagloria Etcétera Sí Te entiendo Voy a hacer Esa lista Y entonces Las voy a llevar El Santísimo Y le voy a decir Señor Aquí están todos Y como Como dice Una canción hermosa De una cantautora Católica Que se llama Verónica Sanfilpo Úsalos Y hazlos Un instrumento De tomar Entonces Señor Úsame Pero ahí En la presencia En la presencia Del Señor Para que Él que todo lo puede Purifique Esos talentos Y verdaderamente Puedan iluminar A los que ha puesto En mi camino Y ha puesto En mi corazón Amén Bueno Pues Como se pueden dar cuenta Hemos llegado al final De esta oración Con las Sagradas Escrituras Que Pues pudo haber sido Mucho más rica Sí Este evangelio Da para mucho más Agradecemos a todos ustedes Que nos han puesto comentarios Gracias Por seguir con nosotros Ojalá que sea de utilidad Esta lección divina Y bueno Pues ojalá que también Nos puedan ir comentando ¿No? Sí Sus meditaciones Sus contemplaciones ¿Y por qué no las acciones? Yo digo que Esas acciones Que cada uno vaya poniendo Pueden también ser luz Para otros ¿No? Sí Entonces ojalá Que Con estos comentarios Que vamos compartiendo Pues también demos Cumplimiento A este evangelio De ser Sal Y luz En el mundo Maestra muchas gracias A ti maestra Como siempre Que Dios te bendiga mucho Igualmente Gracias también a ustedes Que Dios los bendiga Y los esperamos La próxima semana Hasta la próxima Hasta la próxima Bye bye Gracias